En medio de extremas medidas de seguridad aquí en las afueras del parlamento, el rey Carlos III como jefe de estado presentó la primera agenda legislativa laborista en 15 años en medio de esta ceremonia que se remonta a la tradición del siglo XVI y en medio de la pompa que rodea a la familia real el gobierno presentó alrededor de 40 leyes cuya columna vertebral es la recuperación de la economía salir de la crisis de esta y por supuesto estimular el crecimiento económico esto se resume básicamente en quitar el freno para impulsar el crecimiento, generar riqueza en todo el país se detendrá la inmigración que llega a través del canal de la mancha en pequeños botes se creará un nuevo sistema de asilo, medidas para cortar las listas de espera en el sistema de salud en ECHES se prohibirán las prácticas de explotación laboral, se prohibirá que los jóvenes nacidos desde el 2009 no puedan comprar cigarrillos, también se prohibirá el cambio de género, se renacionalizará el sistema de trenes se construirán más de un millón y medio de viviendas que es poco para el tamaño de la demanda se dará voto desde los 16 años, se creará la empresa GB Energy que quiere darse seguridad energética que sea una energía más verde, pero además que las facturas de la luz de aquí en adelante no sean tan costosas también obviamente se destaca en esta jornada la protesta pacífica del grupo Republic que busca que el Reino Unido se convierta en una república y deje de ser entonces una monarquía parlamentarista el nuevo parlamento que empieza sesiones esta tarde es el más diverso de la historia se resalta la llegada de la extrema derecha de la mano de Nigel Farage que esperó ocho oportunidades para poder llegar aquí a este edificio icónico que ustedes pueden ver a mis espaldas y de los 650 diputados que asumen labores hoy, 335 son nuevos los